Me pasó que estaba grabando un comercial para un cliente y me quedé sin pila en el estabilizador. Fue una larga producción y también no llevé una batería externa para cargar el estabilizador. Pero faltaban unas ciertas tomas y ¿saben qué? Pude solucionar ese tema simplemente utilizando nuestra. De esta manera fue bastante sencilla. Te platico cómo lo puedes lograr con unos movimientos básicos. ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Pues sí, efectivamente puedes salvar la toma solamente utilizando tu cámara. Y es de una manera sencilla. Como siempre, nuestra cámara cuando estamos tratando de grabar va a moverse de cierta forma en el hecho de que genere estas vibraciones. Por más que tengas un lente que tiene una muy buena estabilidad, créeme que no lo va a amortizar como... Pues en cierta forma lo debería de hacer un estabilizador. Pero el simplemente hecho de bloquear este tipo de movimientos con tu strap va a generar que tu cámara esté estable y generando hasta un poco de técnicas un poco más creativas. De hecho, te podría decir que a veces uso una de estas técnicas con mayor frecuencia que con mi estabilizador, el running. Sí, le da un poquito más de flexibilidad y en cierta forma un movimiento como si tuvieras hasta un maneral en la cámara. Dándole en cierta forma este toque de intensidad. Como lo hemos hablado en otros videos, sí, los movimientos de tu cámara van a impactar y transmitir el sentimiento necesario o importante que quieras hacer dependiendo de la toma. Si es una toma de acción, indiscutiblemente tienes que tener un movimiento shaky, no tan agresivo, pero sí un movimiento shaky. Y eso es importantísimo. Y si tú quieres una toma muchísimo más sutil, mucho más suave, pues sí, la estabilidad, lo más estable que puedas, es principal en tus grabaciones. Por eso el siempre llevar el strap de tu cámara te puede ayudar en muchas ocasiones. Pero antes de entrar y hablar de los movimientos que pueden salvar tus tomas, sí, si te estás preguntando que está muy bonito este strap, pues sí, efectivamente es el nuevo strap de Chuck Ross con nuestros amigos de Letter Garage. ¿Se acuerdan que les había comentado en uno de mis videos que iba a tener productos nuevos a la venta? Pues sí, este es uno de ellos y lo van a poder encontrar rapidísimo en la página de RossProducciones.com. Son de piel y realmente son estilo vintage y completamente a mano y artesanales por nuestros amigos de Letter Garage. Pero bueno, sigamos con el video. Bien, el primer movimiento que puedes utilizar para eliminar esto es obviamente posicionar tu strap en la nuca y estirar los brazos. De esta manera tú vas a eliminar, generando tensión, todo el movimiento que puede ser este famoso cabeceo que se ve de esta manera que no es agradable. Por eso, si tú estiras tu cámara, tus brazos tensos y tensado en el cuello, prácticamente puedes moverte de esta manera y pues generas un poco mayor de estabilidad. Ahora, si quieres mejorar todavía mucho más, te puedes apoyar del famoso paso ninja que pues en cierta forma es una clase de movimiento. En donde te mueves simplemente con el talón y de esta manera es mucho más estable tu toma. Evidentemente no va a tener el mismo resultado que un estabilizador, pero hay que recordar que a veces tenemos que ser muy creativos para solucionar problemas que pues se nos presentan en las producciones. O también a lo mejor porque no tenemos todavía el presupuesto para comprar un estabilizador. Recuerda que son equipos bastante caros y pues bueno, no siempre estamos en el punto de poder invertir. Por eso, este siempre tiene que ser tu mejor aliado para generar unas buenas tomas. Y este segundo movimiento te va a salvar y que de hecho podrías utilizarlo como si fuera el que tengas un maneral en la mano. Lo único que haces es posicionar tu strap de esta manera y jalar las correas. Asegúrate que esté bien sujeta a tu cámara, no queremos tener ningún problema. Pero de esta forma tienes en cierta forma una técnica bastante sencilla y que podrías utilizar de simplemente un movimiento de esta forma. Generando así que tu cámara esté estable y nada más con asegurar bien tu cámara, pues prácticamente hasta tienes un movimiento muchísimo más estable que grabar con la mano alzada. Esto de verdad que a veces pues salva mucho más, créeme. De hecho, esta es la técnica que utilizo a veces hasta mucho más que mi estabilizador. Me permite no solamente tener la toma un poco más estable, sino que al momento de posicionarme puedo hasta llegar a hacer tomas mucho más creativas y más abajo la cámara casi al ras del piso para poder generar una toma bastante sutil de los pies, suave al caminar y sin. Recuerda que el movimiento es básico y en nuestras tomas o en nuestros videos siempre tiene que haber una cierta forma de movimiento, depende de qué expresión quieras dar. Y de esta forma también puedes hacer muchas tomas en producto y que no solamente te estés moviendo de esta manera. De hecho, también con tu strap te puedes ayudar a generar un poco de inclinación dependiendo de la posición y que te ayude a que cuando estás grabando un producto en la mesa, pues lo único que hagas es este movimiento, generando en cierta forma una estabilidad en tu cámara. O de igual forma, pues nada más extendiendo un poquito para hacer un pequeño movimiento sutil en una picada. También los ángulos de nuestra cámara nos pueden salvar para hacer un poco de tomas un poco más creativas. Y bueno, al final de cuentas, en este video lo que quiero mostrarte es formas para solucionar ciertos problemas que posiblemente te encuentres cuando estás grabando. Y a veces necesitas soluciones, pues bastante creativas para poder obtener la toma. De hecho, me han pasado algunas veces en el que quiero obtener una toma sencilla, pero el estar cargando todo el equipo, pues suele ser un problema. Y simplemente llevando yo el strap de mi cámara, pues prácticamente tengo la solución completa a el problema que tengo en la grabación. Puedes hacerlo hasta de una manera más natural, le da esa sensación y el toque. Todos los movimientos en la cámara siempre van a generar naturalidad en el volvimiento, dándole esta percepción al espectador, como es nuestro objetivo, de tener siempre la mejor calidad en nuestra imagen. Y bueno, para este video la verdad es que quise que fuera un poquito más técnico y un poco más sencillo. De hecho, si tú estás haciendo vlogging y lo único que llevas es tu cámara, créeme que te va a ser muy útil el poder utilizar tu strap de manera más creativa y constantemente. Y ya sé, me vas a decir que sí, el celular tiene una mejor estabilidad, que tu GoPro también tiene una excelente estabilidad, pero a veces queremos llevar nosotros a más calidad y por eso utilizamos, pues evidentemente nuestra cámara profesional. Y queremos estar haciendo fotos y videos, fotos y videos. Y el utilizar tu strap te puede salvar al no estar llevando todo el equipo para estabilizar tu cámara. Y simplemente con tu strap, pues puedes solucionar el hecho de no llevar tu strap y aún así tener tomas creativas, como pueden ser en paisajes, montañas, todo este tipo de situaciones que realmente se ven muy, muy bien. Y en vlogging, créeme que lo vas a utilizar. Yo saco muchísimas tomas de esta forma, utilizando simplemente el strap. Pero bueno, al final lo más importante es ser creativos y tratar de solucionar siempre el problema. Por eso, coméntame qué opinas y qué técnicas has utilizado para poder solucionar ciertos problemas que se te han presentado en tus grabaciones. Pueden ser para comerciales o para algún cliente o en tus blogs. De hecho, eso me interesaría saberlo muy, muy, muy a detalle. Pues sí, tenemos nuevos straps y la verdad es que son excelente, resistentes y además se liberan rápidamente. Pero bueno, yo soy Chuck Ross, suscríbete a mi canal, dale like y clica la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo video. ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!